Hoy no sabrá cuánto te amo Cuánto por fin se amó Con un costumbre de acción Y así, si es maldición Mirándote, mi amor, te juro Y de mi cielo, mi amor, te juro Y de mi cielo, mi amor, te juro Hoy te rodeo a lo eterno Seré para siempre Fui yo en el bien y en el mar Hoy te repuesto Cuando te quiero Cuando te vas conmigo Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar aquí de mano en mano Es porque amor siempre es fiel Hoy te rodeo a lo eterno Amor eterno Seré para siempre Tú y yo en el bien y en el mar Hoy te muestro Cuánto te quiero Amando te hasta el final Hoy te rodeo a lo eterno Amor eterno Seré para siempre Hoy te rodeo a lo eterno Hoy te rodeo a lo eterno Hoy te rodeo a lo eterno Cuando te rodeo a lo eterno Amando te hasta el final Y yeast Hoy te rodeo a lo eterno Que todo mundo ganas conmigo Viva